Un saludo para Franco76, para Star-Lord y para Dani Noviglion, ya se están uniendo. Bueno, por mi parte, hola a todos. Estamos aquí en un directo con Chacal y también con Isma. Isma, saluda. Hola. Estamos haciendo el directo desde la transmisión de Chacal, ¿eh? Para que... Hola, Hugo Mendoza, bienvenido. Si escuchan bien las voces de los otros, de Manu y... ¿cómo te llamas el otro? Ismael. Ismael. Ismael, me avisan si lo escuchan bien o así tienen que suele más el volumen. G-U-R-G, hola, soy Tommy1212. Hola, Tommy. G-U-R-G, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? G-U-R-G, ¿qué tal, Manu? ¿Cómo estás? G-U-R-G, ¿por qué? G-U-R-G, muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Pero aquí nos desconectamos y a pasarnos lo bien que parece este juego, ¿sabes? G-U-R-G, ¿sabes? G-U-R-G, demasiado trabajo. G-U-R-G, sí, sí, sí. G-U-R-G, voy saludando a todos los que vais entrando, ¿vale? G-U-R-G, que Chacal va diciendo uno por uno, pero yo voy saludando a todos los que habéis entrado ya. G-U-R-G, ok. G-U-R-G, dicen que tu voz escucha un poquito bajo, Manu. G-U-R-G, es normal, vive en el sur de España, en la parte baja. G-U-R-G, es normal, no. G-U-R-G, ok. G-U-R-G, bueno, bienvenido a BlackWorld. G-U-R-G, buenas a todos, bienvenido a BlackWorld. G-U-R-G, y bienvenido a Coola Shoots. G-U-R-G, ¿cómo armaré un tanque? G-U-R-G, bueno, pues si os parece bien, vamos a ir haciendo un equipito, ¿no?, y vamos a echar algunas partiditas. G-U-R-G, ¿os parece bien que empezamos con peces bajitos y íbamos subiendo poquito a poco? G-U-R-G, ya te conectaste, ¿no?, ¿verdad? G-U-R-G, puede ser, no lo sé, si tienes aísma de amigo. G-U-R-G, no, no tengo nadie. G-U-R-G, por ahí me tenías antes. G-U-R-G, creo que te tengo en la otra cuenta promo, en esta no sé si en la principal te tengo. G-U-R-G, el nombre, no me llames Eva, ¿vale? G-U-R-G, que me lo han dicho los compañeros, que no me llames Eva, que soy Manu. G-U-R-G, pero en el juego soy evamanu137, me puedes buscar así. G-U-R-G, evamanu137. G-U-R-G, evamanu137. G-U-R-G, se pareces. G-U-R-G, ya te envío el sitio. G-U-R-G, ya te envía sí esto. G-U-R-G, el barra baja C-A-H-V. G-U-R-G, el barra baja C-A-H-V. G-U-R-G, que complicado. O' que no se estado le ponen chacalines. G-U-R-G, muy buenas, muy buenas. CHB, listo A ver, vamos a invitarlos al grupo Listo Ah, caray Aún sigo modificando un auto Ahorita jugamos ¿Cuántos pesos vais queriendo? A ver, ¿quién es de 4 mil? De 4 mil 700 Tengo yo Tengo este Ok, ya casi terminó el auto 4 mil 700, 4 mil 700, estoy buscando algo Ya estoy armando, hasta que inicio el stream para ver que tal queda Vale, pues bueno, pues no tengo ya 4 mil 700 Pero vale, vamos a... ¿De 4 mil 800 para abajo? No, pero tengo uno de 5 mil 388 ¿Qué va a pasar con los ramperos, Tommy? ¿Quién es Tommy? Tommy es Tommy Tommy es Tommy ¿Para alguien de nosotros se llama Tommy? No Los ramperos no creo que les van a hacer nada No he visto una de las actualizaciones Lo único que han cambiado fue lo del peso Como afecta el peso de otro vehículo al tuyo Pero de ahí en más no le han dado cambios Que yo tenga entendido Y vamos Y vamos Voy a estar jugando de la peor manera posible A ver El auto solo es un tanque cosmético Así que no creo que sea viable Ok, ya listo chicos Se me queda en 5 mil 177 Como quieres Si te pasa uno por el clan, mano No sé si te vas a tener Pero el problema es que no te... Pues yo lloré un mini tanque Pero para lo escuchar Unos minutitos Pero lo logré Yo estoy en el FG3 Claro Le pasa por el clan Nada pues te lo pasa Da igual Si es que Yo no tengo espacio No me lo voy a poder de fuera Ok Mi auto está listo Se nos cayó Manu O no se fue la invitación No No entró En el grupo Con razón Si te he invitado Estoy seguro Ahí está 4.800 4.600 5.100 A ver Estoy listo Vamos a mostrar la pantalla del juego A ver Listo Ya está Vamos a mover un poco el chat Ahorita ya deberían poder ver Todos en el juego Estaba creando un auto No es que No logro mover el chat Para que salgan sus nombres Uy no Eso no lo iba a mover ¿Qué carajo? Es que mueve el chat Y creo que termine moviendo Todo el cross out A ver Chat box A ver a ver La estoy moviendo poco a poco Hacia abajo Aquí ya todos Deberían poder leer su chat Listo Ya se ve Ok Listo El chat está listo Ya estamos comenzando Y creo que todos están listos A ver También iba a mandar Otro video Pero no sé dónde está En la que inicia la partida Manu tienes que abrir Mi transmisión Para ver el chat Así puedes responder también Tu chat Tu chat es de chat Vale Me invito Acabas entras al chat Y pausas el video Y así no te da Bajón de like Igual Pero antes Vamos a dejar algo Por aquí Listo Creo que es este Ahora si Todos vamos directo Al combate Les encanta Que diga eso Ok Creo que Ya estamos todos Están uniendo más A la transmisión Y ahorita estoy En cooperativa Con Manu Y Ismael Bueno Eva Manu Porque se enoja Que le digan Manu No que me digas Eva Es que me llamas Eva Yo no soy Eva Yo soy Manu Eva ¿Y quién es Eva? Ah Eva y Manu Yo no te decía Eva Te decía Manu Es que eso te molestaba No, no me molesta Todo el mundo me lo dice Manu te dice Chacal te dice Eva Y digo Bueno y que le hago Y pues nada Se lo dije También este retrámito Y digo Vale Yo se lo digo Pero es que no es mi culpa Si tienes el nombre Y yo solo leer los nombres Con mi memoria De corto plazo Olvida los detalles Tú no te preocupes Ok Es casi moriano Cuando escuché esto Dirá Sí se lo dijo De hecho Va a entrar otro youtuber Que se llamaba Guillo Taleguillo ¿Cómo era? Taleguillo Taleguillo Muchos lo conocen Porque cuando están viendo Mis videos Sus comerciales Salen Iba a venir Pero no sé ¿Qué pasó? Ah no Eva no puede decirlo Manu No lo sé Mira Le he mandado Le he mandado Un privado Antes Y se lo comenté Pero No lo vio Y por lo visto Lo vio cuando ya se iba a ir a comer Y digo Bueno pues Si te vas a ir a comer No 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 Comiendo y jugando No se puede Muy cierto Quién sabe Yo podría Podría traer una rebanada de pizza Y estar jugando Y comiendo al mismo tiempo Bueno Si es un caldo No creo que se pueda Ahí me avisaron en el chat Si me escucho bien Si me escucho mal Si les gusta el sonido O quieren que le baje al juego Y tenemos Dos goleas por allá Eso va a estar muy feo No tengo a ti goleas Vale Ok 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 Creo que le volé a esas armas Ya estoy por volarle Son las ruedas delante Cuando vean goleas Intentan disparar En la parte inferior Donde tiene sus wasps Eso suele ser efectivo Pero también es efectivo Nada Contra goleas Muy difícil Gira demasiado No es fácil Solo Cuando usen cañones Disparen a su parte inferior Y vuelan las wasps Si ya no pueden hacer mucho Es lo que yo suelo hacer Ahorita ya le quité las wasps A uno de los goleas Además falta uno Que se llama hands O sea creo que si también Tiene sus wasps Si Ahora tiene Diablos Viene uno de sus aliados Ya te Ahí está Ya le volé el arma La caucasa Cuando el gemas tengan cuidado Ya listo Ya está listo Solo falta uno Que se ha echado a la fuga El Deja a nivel lake A nivel lake Ya está muerto Buena Nada mal Si porque Cuando te enfrentas A los goleas Que tienen sus armas Ocultas abajo Son una asquerosidad Pero con esas cosas Es muy difícil Lidear con ellos Pero yo me encontré Esta maña De que si uso cañones Las disparo a su parte inferior Y la onda explosiva Arrebata las armas Así que los dejas Incapacitados Eso si Que si tienes Escopetas O mashingas Es otro caso Más difícil Tienes que desgastar Una llanta O intentar Esplazar directo La cabina Y eso es una forma De enfrentarlos muy bien Pero nunca Te pongas enfrente De ellos Porque ahí si te van a Reventar con todo su daño Intenta meterte Por una de las dos Para intentar Albarcarlo Eso si Es lo que yo he intentado Pero me ha soltado La raza La wasp Ok a ver Vamos a ver Vamos a leer Los comentarios Starlord dice Si Creo que si se escucha bien todo Matías Duarte dice Chacalero Señor Piccolo Hola a todos Soy el primero de Chacal Ah caray Eres mi primero Que te dice amigo Uranio 238 Hola Matías Duarte dice Eeeh Que importa Ok No se ve Ya se ve De hecho Ah ya se ve Ya se ve Ven Ya se ve todo Tranquilos Hola a todos los que habéis entrado De parte de Manu Y de parte de Isma Manu Te tienes que cambiar el nombre Tienes que ponerte Soy Manu Recuerda que te confundía con otro jugador Que también se llamaba Manu Uy falló ese tiro La tenemos muy difícil Porque le están entrando aire y fuego a este compañero No la tenemos difícil Porque vienen unos con machine guns y ya reventaron a nuestro team Y los tanques no se pueden reponer muy bien Ahora le di Sí lo sé lo sé No mano te van a llegar No 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 te van a llegar Así estoy muerto Bueno tratamos Pero me habían pedido que hiciera un tanque y lo hice Así que el que lo pidió Ya debería estar contento Porque me acaban de masacrar Me defendí Ahorita vamos a ir aumentando el powerscore Mientras veamos cuándo va A ver vamos a ver que me falta Casi no se escucha tu voz La de tu amigo Manu Que no se escucha Inma ha hablado Yo estoy concentrado Que si podemos hacer una fusión El problema es que yo no tengo módulos de fusión Tendría que comprar Y viéndote cómo se hacen esos vehículos No soy muy experto Las fusiones son complejas No es fácil hacerlas Hacerlas hacia el momento Si suena a que tienes que practicar mucho Ah me pregunta ¿Cómo hay o qué hay que hacer Para entrar al clan de la colmena? Único requisito Tener Discord Ok Tienes que hablar por voz Con alguien de Discord Cristian Descato dice Hola Chacal Y Manu Ah si lo dijo bien Isma También está Y Isma También aquí está Un saludo compañero Todos los hacen un saludo hasta ahora Un saludo a todos ¿Eh? No veo al enemigo Cuidado Están talentos Es la costumbre Me gusta hacer el movimiento Uy 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 Esto está mal Muy mal No por el centro Se están metiendo todos Ya Un momento Entrar por detrás ¿No? Entraría por detrás Podría ser una buena emboscada Pero atrás también hay Jugadores No Me salías Están entrando mal Oh babe Cae este Esto es malo No puedo con este bot Uy me puso torretas el otro Para acabar Cuidado con las torretas ¿Listo? Bueno Listo ¿Me lograron quitar la llanta? Están capturando Vamos para allá ¿No? Ahí voy Está una llanta Pero intento controlar el auto ¿Quién dice que un tanque No se maneja con una llanta? ¿Es el de los trampitos? Aquí está Se me mató Uy Se me va 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 Tengo con las torretas Parecen que no hacen mucho daño Pero realmente bajan Ah Lleva Que asco Que asco Y son legendarias No son cualquier cosa Estuvo bien Pero Los legendarios Nos vencieron Total ¿Qué tal si hacemos un tanque rápido? Vamos a dar chance A reconstruir auto Podemos subir Power Oscura 5800 ¿Es un tanque? Ok No Se asarme en el auto Que quieran Pero voy a intentar Reconstruir mi auto Pero Ahora va a aumentar Hasta 5800 Para abajo Intentaré ser un tanque Un poco más móvil Y ustedes pueden armar Lo que quieran Vamos a ver Vale pues yo Es que Yo soy de rampero Lo siento mucho Tengo Tengo varios tipos 6227 Vale Lo que quieras Manu Quiero armar algo raro Quiero ver si funciona ¿Qué tal Mili Mili con la cara Pez Va a ser extraño Pero podría funcionar No tengo skinner No si tengo skinner Me había asustado Tengo skinner Lo interesante de mi build Es que no está aumentando El Power Squad De hecho está bajando En vez de que suba Y eso que depende De muchas cosas ¿Qué carajos acabo de hacer? A ver Tenemos 10 de energía ¿Podemos ponerle más? Una pregunta A todos los que estáis escuchando ¿Qué pensáis sobre El evento que Que se ha hecho Sobre la Casa de Brujas ¿Qué opináis? Ya no pregunto siquiera Por el Del parque de atracciones Que de ese ya se ha opinado mucho Pero de Casa de Brujas ¿Qué opináis? Manu pregunta ¿De qué opinan Del evento actual? Casa de Brujas Si les gustó el evento O se les hizo muy meh En la persona ¿Tú qué opinas, Manu? Para nada ¿Te gustó? Para nada ¿Para nada? Bien No sé Y eso A ver Danos los detalles Creo que se hizo Del parque de atracciones Y en el parque de atracciones Ya se perdió mucho No Lo único que podías conseguir En el parque de atracciones Eran los misiles Y la cabina Como veían Que no ganaban dinero Porque la gente No estaba pagando El paso de batalla Yo no he pagado El paso de batalla Inmediatamente Pusieron el pase Por fases Para que la gente Pudiese tener Los misiles Y a lo poco A la semana y poco De tener los misiles Ya en el mercado Ya los nerfearon Eso sí lo vi Es que sí salieron Muy rotas Los armas Tenemos que admitirlo Aunque salió rota Pero hay que tener en cuenta Que pagar 10 euros Como es pagar aquí en España El barato ¿Vale? Para una cabina Y unos misiles Y unas ruedas Y unas ruedas Yo personalmente Lo veo excesivo Lo veo excesivo Es cierto que Que es Que Vamos a ver Que no critico el juego Ya que el juego me encanta Y todo eso Pero creo que Lo podrían haber hecho De otra forma Pienso personalmente Podrían haber puesto Algo más Es un juego De construir coches Y lo que nos gusta Este juego Es porque nos gusta Construir coches A mí me da igual Personalmente Tener mi garaje Con tres rampas Una noria Y un molino Me da igual Es que personalmente Me da igual Yo mi coche Lo pruebo En mi garaje Para ver Que funciona todo Pero realmente Donde lo pruebo Es en el campo de batalla No es No es en el garaje Es mi opinión ¿Vale? Y creo que Ahí personalmente No lo hicieron bien Y luego Lo intentaron Mejorar un poquito O arreglar un poquito Con Con La casa La casa de brujas Pero la casa de brujas Se quedó muy abajo No sé Yo esperaba algo más Se esperaba una remontada Pero Esa remontada No llegó No sé lo que opina Bueno Hemos hablado A veces Pero Sería bueno Que Isma También comentarse Lo que él opina Sobre Sobre eso Yo la verdad Yo la verdad Es que opino lo mismo Un poco flojillo A mí lo que viene a ser el garaje También como que me da igual Tener picecillas en el garaje Yo es más Yo es que Cuando han puesto el pase He dejado de jugar Y no tengo absolutamente nada De nivel Porque no 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 me da nada Triste Que triste Yo hay dos formas Para que vea la gente Que Que Es así Voy a meterme en mi garaje Mientras que va Montando eso O Chacal Para que vea la gente Como tengo mi garaje Que no tengo nada Lo que todo el mundo quiere Es su garaje No tengo otra cosa Los cochecitos Para disparar Si me ha gustado El hecho de que Por ejemplo Le puedas Destruir un coche Cuando estás haciendo una prueba Y Y reaparezca Cosa que muchas veces Te cargaban los coches Que estaban ahí Te cargabas los bots Y te cargabas Los Los coches De De la gente Que De tus amigos Y tenías que salirte Cada vez que querías Volver a hacer otra prueba Ahora no Ahora ya por lo menos Te vuelve a reaparecer Para probar las cosas Que quieras de puntería De Del daño que haces Por Por tiempo Etcétera Eso si me ha gustado Que lo hayamos Pero aún creo que hay Varias cositas Que si que Ha volcado un coche O O es una fusión O algo No sé Y pienso personalmente Que No sé Yo personalmente Esperaba más ¿Vale? Que a lo mejor Es que Soy una persona Que Como Isma Que nos gusta mucho Bueno Y Chacal Chacal es igual Que le gusta mucho Tenemos uno detrás Ay no puede ser Dispárame 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 No Hay uno tipo Con lana ¿Cómo es la La Fea Onyx? Solo que yo no puedo Agarrar a ese tipo Mi vehículo es algo lento Lento Pero segurito Ok No le disparen a este Hay demasiados Hovers Y fue una mala idea Usar carapese Con el melee Es demasiado lento Madre mía Si es un hover Ahora son dos ¿Sabes? Y el otro Ah y se me va a tirar Encima Son dos hovers No Casi lo mato Ok Mala idea Tengo que hacerlo más rápido Y lidiar con los hovers Siempre va a ser una pesadilla A ver Muchos dicen que En el pase temporal Lo único que les gustó Fueron las cien Las cien Las mil monedas A algunos les gustó La NES Pero como fue nerfeada Pues si Se sintió muy feo eso También está La nueva cabina Y las nuevas llantas Las nuevas llantas En la personal Si me gustaron Y si A comparación De otros pasos De temporada Este estuvo muy flojo O sea No valió la pena En la personal No vale la pena Debieron meter Más nuevas piezas Nuevas armas Por lo menos azules Esas no molestan mucho Para crear nuevos modos De juego Una nueva facción Con Con piezas Nuevas Para que Pudiésemos Reinventar Aún más Los coches Pienso personalmente Hay coches El punto es Crear algo nuevo Yo por ejemplo Estoy dando mucho Incapié En En Los vehículos Marcarlos más Como Utilizar más Los chasis Como parte Del blindaje De las ruedas Meter las ruedas Dentro De lo que es El vehículo O utilizar O utilizar Colección ferida Intentar Ya estamos aquí Perfecto Intentar que Sabemos que Sabemos que hay piezas Hay distintos tipos De blindajes El blindaje expansivo El blindaje Que muchas veces Le pegamos a la cabina Lo cual A veces cometemos Ese error Porque Le estamos quitando Vida real A la cabina Otro Otro tipo De blindaje Que lo hacemos Más compacto Y luego resulta De que no terminamos De dar con la tecla Porque Realmente Yo sé Que Lo que es la esencia La tenemos Pero aparte De tener esa esencia De piezas Si sería bueno Que Que nos creasen Otras piezas Que nos diesen La posibilidad De De crear otras cosas Como son piezas triangulares Que no existen En este juego Y Y nos darían Una Una forma estética A los vehículos Mucho más 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 chula Para mi punto de vista Me refiero a triangulares No me refiero a las ramperas Me refiero a A piezas que sean triangulares ¿Dónde estáis? Que nos veo Ah Ya, 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 ya De hecho Yo he estado buscando Unas piezas Que necesito Para armar mis autos Que son como Los frames De 4x4 Los chiquitos Delgaditos No, no 4x4 no Es 4x2 Necesito más de esas O 4x1 Porque hay piezas Que quiero armar Pero no hemos sacado Ese tipo de piezas Que busco Y siempre se me complica Armar autos muy raros Porque necesito Esa pieza Para cerrar Puntos débiles Sería una lástima Que te lo quite Ay Me fui de paso Demasiado lento Vaquero Vamos Ismael Tienes que ponerle Más aceleraciones A ese auto Saltamos O capturamos Saltamos Estamos capturando Estamos capturando Ahorita Ellos tienen que venir A detener De hecho Los van a llegar Por arriba de la colina 2 Intentar interceptarlo Ah Tenía que ser joven Carajo Eso no lo puedo Interceptar bien Ya te agarre Uff Ay Mierda Me atoré con la flecha Que alguien venga A ayudarme Lo tengo atrapado Carajo No me Si Ven con papi Te vas a comer La explosión De tu flechita También Vamos Vamos Alguien Venga Vamos Orlando Tú puedes Dale a este tipo Se está matando Conmigo Cada vez que me lanza Una flecha Su explosión Le afecta A él también Y listo No los llevé Así que Valió la pena Y así es como Se atrapan Los toros Con una soga Bueno chicos A ver Voy a seguir leyendo En lo que terminamos El combate Chacal Anunció su retiro De youtube Eso Te perdiste No es cierto Nunca he anunciado eso Tal vez me vaya De vacaciones Pero no No voy a retiro todavía Antes tenía un tranque Me perdí mucho No te has perdido mucho Es mentira Yo perdí mi cuenta Eso es malo Lo mejor de esta temporada Fue que pude conocerte Chacal Gracias señor Picorum Señor Picorum Me encanta ese nombre A ver Que más tenemos Eh Otra vez Estoy empezando Desde cero Recuerda ver mi serie Donde inicia desde cero Con una cuenta nueva Y en un mes Consigui un montón de cosas O sea Es posible avanzar Muy rápido Si farmeas constante Bien Bueno Si farmeas constantemente Eh No puedo decir esa palabra Los recursos Los informes De los recursos Vas a avanzar muy rápido A ver Voy a retroceder El directo La Que La entraremos Un poco Ah ok El pase Toda más Coincida De la manera Con la cabina Si Se puede decir Que el pase Vale la pena Hasta cierto punto Pero lo de los coches Está teniendo Ok Franco 76 Chacal Tienes clan No Casi no soy fan De los clanes Porque Nunca estoy disponible Juego demasiados juegos No puedo estar en un juego Concentrado al 100% Me gusta Cruzado Porque me da la oportunidad De crear máquinas de guerra Y nomás divertirme Pero para jugar competitivo Manu Es más experimentado En este tema Él si juega Clan Wars Y todo eso Y conoce más a detalle Cuanto más competitivo Isma Puede hablar un poquito más Porque Isma Es el que se está encargado Del clan 2 Clan 2 Ha estado En el ranking mundial En el puesto 24 Y Isma Es un gran jugador Yo siempre os he dicho Que yo como jugador No es que sea Un gran jugador Perdona Isma Perdona Así que Ah no era Chacal Perdona Comparte Como gran jugador Es Isma Así que Isma Os puede ir Tomando un poquito más Sobre Sobre ese tema Ah Uff Sí Te reventaron Eh Suena mal Ah ya vi Esto no Me dieron por detrás Me dieron por detrás De ahí agarre el tipo Que te mató Ya lo one shot Y no voy a tocarme Está genial Y eso lo me tardé Como dos minutos No las mejoras Y listo Y estoy usando la cabina cockpit Que supuestamente dije que es mala Pero me gusta la velocidad Que puede concederte Cuidado Ahí tienes el mismo mirante Sí Sí El del joven Oh carajo No lo puedo agarrar Ven acá Te tengo Uff Te tengo No te vas a ir ya Los drones Y lo que más Ayúdame 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 Buena Con papi Solo quería un abrazo A ver Son dos Por Narnia Muy buena Muy buena Buena Me llevé a cuatro Esos drones Como pegan Pero debemos darle focus a Grogari Ese tipo iba a ser un problemón Ya que usa las goliath como escudo Las goliath Más bien son las orgas blindadas Pero igual Las buffearon recientemente Y se nota Como aguanta el lío Acaba de mandar un mensaje Talaguillo Vale Le voy a decir que entra al disco Ok Ajá Entonces cancelo tantito Se ve que les da chance de que entre Y ha comentado Chicos va a venir telaguillo Si lo conocen Ha estado haciendo muchas comerciales Y aparecen en mi canal Y me han encontrado en combate Está chistoso el hombre Pero al fin lo vamos a conocer A ver Un saludo para Bautista Sánchez Que quiere un saludo Un saludo muy grande Bautista Eres el mismo que sale En Guardián de la Galaxia Rodrigo Reyes Hola Buenas Rodrex Hola Hola Joss Gage Prueba mi bill Está con CKS Eso lo vamos a hacer la semana que viene Esta semana que viene Básicamente Vamos a hacer la prueba De los CKS De todos A ver Llegué tarde De Chacal Vamos comenzando César Robredo Salúdame Perdón por llegar tarde No te preocupes César Un saludo grande A ver Next ¿Qué ventajas te da Al estar en un clan? Ventajas que te da un clan Eso lo responde Manu O Ismael Cualquiera de estos dos Puede responder Si bien ¿Qué ventajas de Estar en un clan? Pues Al jugar Es como Al estar en clan Gana Suramia Bueno Al ganar la partida Claramente Es el material que se necesita Para hacer la relequia Ventaja única Es a jugar El clan Ok Entonces dice Que la ventaja única Sería que puedes conseguir Uranio El Uranio Te ayuda A crear las reliquias Que son de las armas Más poderosas del juego Supuestamente Supuestamente Son los más poderosos Actualmente Y yo creo Que otra ventaja Sería que puedes encontrar Más amigos O compañeros Con los que puedes jugar Y practicar Para eso tenemos El Discord De la comunidad Greal La comunidad Greal Tiene Discord Para que puedan Buscar más jugadores Con quienes jugar También hay otra cuestión Que es que A veces Los compañeros Que entran nuevos Necesitan ayuda Para hacer las incursiones O farmear Ciertos recursos Y no tienen A lo mejor El vehículo idóneo Para las incursiones difíciles Nosotros Muchas veces Hemos Utilizado Los compañeros Que a lo mejor Tenían vehículos Con Con más potencia O más potencia De esto Como me refiero Para ayudar A esos compañeros Para que pudiesen Hacer esas incursiones ¿Qué sucede? Que Realmente No es fácil No es fácil En el sentido De que Hay ocasiones En las que En las que Todo esto requiere El que El que Se dedique Un tiempo ¿Vale? Para los compañeros ¿Vale? Entonces Claro Es quitarte Tiempo De que tú Estás jugando Para que Otro compañero Pueda hacer Esa Esa Ese tipo De misiones Y por tanto Es Es la parte Vamos a ver No es que sea negativo ¿Vale? Porque A nosotros Personalmente No nos No nos cuesta Trabajo hacerlo ¿No? Pero si es cierto Que hay compañeros A lo mejor Pueden decir Es que yo Tengo una hora Para estar jugando Y yo no puedo estar Esa hora Para estar jugando Eh Agarra la araña Agarra la araña Constantemente Ayudando a otros compañeros A que hagan su 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 cuenta ¿No? Pero es Es la diferencia De estar en un clan O no estar También aparte El estar en un clan Siempre Siempre te va a ayudar A que Conozcas gente Que tiene Tu mismo gusto Gente que 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 en un momento dado Y aparte Este juego Si estás jugando Constantemente solo Llega el momento En el que te aburre Y Y si son 6, 7, 8 O 10 personas O 20 personas Es compartir el conocimiento Y por tanto En ningún momento Te vas a quedar Atrás en el juego Porque Se comparte El conocimiento Del juego Las actualizaciones Cosas que pueden Venir mejor Cosas que pueden Que te pueden ayudar En cierto modo Y Y eso es bueno El pertenecer a un clan ¿Vale? Bueno Le damos la bienvenida A Taleguillo Que ya está por aquí ¿Vale? Hola, hola Buenas, buenas ¿Qué tal? Hola A Taleguillo chicos El otro nuevo youtuber De Crossout Que Si lo han visto Es porque lo han visto Mis videos Y salen sus comerciales Constantemente Y a mi me sorprenden Lo tengo Lo tuve Lo tuve puesto Lo he quitado ya Oh por dios Voy a extrañar eso Telo Guillo Pero a ti te venía bien ¿Verdad? Si, si Me encantaba ver este comercial Ya estamos memorizando Los diálogos ¿Quieren saber Cómo crear cautos? Cómo generar dinero Entre una Telo Guillo Eso para el siguiente video ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos Por ahí Así que un saludo Para Taleguillo Que ya está aquí Es un nuevo creador De contenido De Crossout Me gusta esto Que haya más gente Que cree contenido De Crossout Le traiga vida A este juego La madre Me fui de paso No Si no hay poquitos No hay muchos No hay muchos creadores De contenido Que es español Ni idioma español No, de hecho Son contados Ahí A ver Obviamente Tú y Manu Sois los más poderosos Digamos ¿No? Hay gente que tiene Vídeos de Crossout Y con más suscriptores Que vosotros Pero no están Tampoco dedicados A Crossout Como por ejemplo Vosotros Tienen vídeos De cientos de juegos O vos sabes Es que hay gente Que se dedica A traer diferente contenido Yo trato de traer más contenido Pero voy poco a poco Pero Crossout Es como mi corazón Del canal Porque me encanta Este juego Me distrae mucho Lo puedo jugar por horas Y no aburrirme Crear varios autos Y viendo Nuevos metas Es algo que también Me interesa mucho Oye ¿Qué ha pasado Por si sabéis vosotros ¿Qué ha pasado Con Kensuke? Porque yo cuando Cuando empecé Fue cuando Más o menos Empezó Y iba viendo Ahí sus vídeos Y tal Pero Que desapareció ¿No? Si jugué Una vez con él Pero Creo Me contó Que por sus estudios Ya no puede Sacar contenido No sé Si está estudiando Para más Bueno Diseño Y todo eso Porque Él hace buenos vídeos Sabía cómo diseñarlos Cómo editarlos Y no sé Si está estudiando eso O a qué se habrá dedicado Lo de que le iba bien Le iba bien Pero Me dijeron que Estaba en estudios Y por eso dejó de hacer vídeos Pero Pero no estudios médicos Me refiero a estudios De la universidad Y todo eso Yo dejo De hacer vídeos Yo empecé a jugar Este juego Y ya no editaban Vídeos En ese momento Que yo recuerdo Y de eso Hace ya Pues un año y medio Por lo menos ¿No? Inva ¿Cuánto tiempo hace Que tenemos nosotros La jornada ideal? Por lo menos Un año y medio Bastante tiempo Yo sí he visto Algunos vídeos Y ¿Se han dado cuenta Que nos está tocando El mismo team Constantemente? La única forma De ganarles Es matar a la araña Que se llama Gregory Que la maté En la otra pasada Y estuvo más fácil Pero Es muy complicado Ese tipo Tengo que agarrar De sorpresa Bueno pues mirad Si queréis Salgo yo de esta partida Ahora cuando terminemos Invitas a A A A Deleguillo ¿Vale? Sí Para que también Deleguillo Eeeh 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 Si no las detectan Si no lo pones bien No estoy seguro Pero podría ser que sí O podría ser que no Yo creo que sí Si quieres Isma tú tienes A Taleguillo Si de metido Cono de Ah pero yo tengo A Isma de a vivo Pero creo que sí Eeeh Eeeh Pasa de A Isma Y Y así nos vamos Turnando un poquito Hecho un par de partiditas Y luego Pues a la Isma Por ejemplo Y vamos Turnándonos un poquito Si Hostia Perdón 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 Mira Estos los líos Los líos No Estabas pensando Los líos que tengo con los juegos Y es lo que pasa muchas veces Os lo digo de corazón Hay veces que Con los juegos Tengo unos líos Que Que no se dan límites Que hay de gente Para cada juego En serio Uff Madre mía Estoy fatal 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 Yo también estaba pensando ¿Por qué te quieres salir Si somos cuatro? Si de claro ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué? Vale Que error tan grande Un segundito Me habéis obligado Me habéis obligado A decirlo Nada Pero Ya está Talgo tendría que decir ¿No? Vale Espera Que me la build Ya está A ver ya voy Estoy mejorando un poquito Mi auto ¿Qué hacemos entonces? ¿Subimos ya A nueve O a ocho? Vamos a las siete Ahora De siete O ochocientos Para abajo Básicamente Ya estamos llegando Al ocho Yo de mientras Seguiré mejorando Mi auto En lo que van subiendo Su power score Tengo aquí una rata De las rateras Mira voy a coger este Porque este es el diseño Que comité Que estoy últimamente Intentando No estoy listo No estoy listo Bueno no Pero si todavía no estáis ¿Estáis todavía No lleváis a siete? Estamos todos igual ¿No? Ah bueno Pero tú lo estás arreglando Para ponerle siete mil y pico Vale 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 Perdón 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 Mejorar considerablemente Un vehículo Que puedas meterle En vez de las ruedas De forma exterior Metérselas de forma interior Con bajos PS Lo cual quiere decir Que van a ser más débiles Pero de esa forma Intentad no subir Excesivamente Los vehículos En los PS ¿Qué vehículos Tenéis Cojo algo similar O respetando Los PS Ya está O Lo que tú quieres utilizar Mientras tengas Los PS Cercanos a nosotros Para que no haya Desbalance en las partidas Vale Es que Cuando estoy jugando Con amigos Siempre tengan un balance De power score O los números De partidas muy rotas O sea Uno de tus amigos Va a ser muy débil Y los enemigos Los enemigos van a ser muy fuertes Y no va a poder ir contra ellos Así que siempre Balance bien bien El power score Vale Yo me quedo con este Porque el siguiente Que tengo Son 8500 Y si ya me pasaría Un poco Prefiero dejarlo así Mientras tanto Yo voy a plantear Otra pregunta ¿Qué cabina Para vosotros Es la mejor cabina Que hay en este juego? Uy Buena pregunta No, no, no Ahí va El problema Es que yo tengo Favoritismo A dos cabinas No, no vengáis diciendo Esta, esta y esta No Una solo Bueno Me iría por favorite Es lo que más utilizaría Para todos mis autos La mayoría Favorite es la que mejor Per Tiene Según mi punto de vista Favorite Yo me quedaría con la favorita De gol Efectivamente Yo sabía que Isma Iba a decir Esa cabina Yo iba a decir Favorite Fue la primera Que me conté Y es porque Isma Es un experto en drones La verdad Los juega de maravilla Mucha gente dice Que un tío que juega con drones Es un cobarde Y no sabe Que para jugar con drones Hay que saber jugar Porque la inmensa mayoría De los drones Es muy táctico Tienes que estar cerca Si no el drone Se va contigo Y si el drone Se va contigo No haces nada Expones tu vehículo Totalmente Pero no los drones Los psychics Son los que te persiguen La inmensa mayoría de ellos Si Ahora si son de torreta Que lo pones en el suelo O los barriles Pero los demás Los demás Te siguen como Como se suele decir Aquí en España Como un peo ¿Sabes? Donde vayan Ahí están ellos Y estás exponiéndote Excesivamente Constantemente Y tienes que hacer Un muy buen diseño Para realmente Funcionar Con ese tipo de vehículo Y aparte Si metes Genesis Para incrementar La cantidad de drones Te la juegas Donde lo coloques Para que no te explote El coche Porque el Genesis Es Vamos Explosión Si o si Una maravilla Me encanta Como se mueve mi auto Cada vez parece Como un escarabajo Extraño Hace tiempo Que no cojo Un cañonero Vamos a ver Como sale La partida esta Uy cuidado Puedo ir muchas torretas Ismael Vas hacia una mina Hay tres torretas Ahí enfrente Manu Ya las están destruyendo Vale Limpias Limpias Bueno Ahí está un tipo Oculto Atrás de esas piedras Debí ponerme drone Digo Doppler Me dejaron en la mente Los drones Ah no 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 Ok Yo voy para allá De hecho Había uno Que está poniendo Torretitas Va un tanque Para allá Para la base Uy Ese no lo voy a poder Desvalentar yo Carajo Le cansé de cortar Pero me enganché Mala idea Mala idea Una levantada Buena Eh Déjame amigo No Me le puse enfrente Me pilló Me pilló Me pilló ¿Qué perro? No Me jaló El cable Me jaló El cable Hacia atrás Intenté agarrarlo Pero agarré El suelo Y el suelo Hizo que me reventara Solo No importa Chicos Confío en ustedes Confío en el poder Buenísima Acá no tienes bastión Vas a tanquear bien El que se llama Tenelus Tienen que darle focus Ya 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 El tenelus Va a ser el problema Más grande Les dije Les dije A ver Vamos a ver esto de cerca Aquí está Tenelus Y Taleguilla Buenísima Los que quedan No estoy seguro Quienes son Ah bueno Isma ¿No? Tres Quedan tres Quedan tres Creo que queda Isma ¿No? Isma y Taleguilla ¿Y Taleguilla? Ah Isma detrás A la izquierda Cuidado Uy son Fatmans Ahí está buena Pone los Fatmans Ahí está Ya con eso lanzarlo Ya está muerto Manténlo a la vista Para que Taleguilla Le pueda soltar todo el daño Buenísima Ahí está buena Yo me maté solo Con el gancho Que es lo más triste Pero vamos bien Vamos bien Aquí ya se vio Más Power Score A ver Vamos a ver Yo sigo con Orugas de Tractor ¿Orugas de Tractor? ¿Cuáles son esas Orugas de Tractor? ¿Qué llevas Manu? ¿Qué llevas tú? Es un Es un ¿Las Orugas pequeñas? ¿Las Orugas pequeñas son las de Tractor? No, no No Porque es que dice Yo Ya Dice Ya Yo sigo con Orugas de Tractor Pero reviento Pero no sé ¿Cuáles son las de Tractor? ¿Las Tractores no tienen Orugas o sí? A ver Yo lo que llevo Las Tractores tienen ruedas grandes, ¿verdad? Me acabo de romper la única neurona que me queda Los HULP Los dos cañones HULP Y La cabina ¿Cómo se llama esta? La bastión Me están diciendo que le ponga Golden Eagle Pero estoy usando Colossus por una razón Me encanta la potencia que tiene para empujar enemigos Si no, sí estaría usando Golden Eagle para tener más velocidad Pero Colossus me encanta la potencia que tiene de empuje Especialmente si empiezo a agarrar en mili a un enemigo muy pesado Colossus me va a dar ese empuje que necesito Mirad, aquí hay algo que me encanta, ¿vale? Y yo lo voy a comentar Si os dais cuenta Estamos cuatro personas De cada uno de su padre Derecha, ¿eh? Por arriba, cuidado Uy, es el tipo de nuevo ¿Cómo se dicen si le da a su padre? ¿Y de su madre? Uy, casi me da Vayan por Noitur Es el mismo de la pasada De los Flutes Y aparte hay otro más peligroso Son muchos hovers No voy a poder hacer mucho en esta partida No, ¿por qué me está pasando esto? Vamos Este ya está, este está ya No tiene arma, Sigma No, estoy jugando malísimo Tengo que cambiar la auto Qué malo estoy jugando, en serio Se me está volcando mucho el auto No sé si fue por la cola que le puse Voy a intentar que ancharlo más Para que no se me volque el auto a cada momento Y es que hay más hovers Aparte no puedo atacar los hovers, digo La tengo muy difícil por ser melee Voy a cambiar de auto ¿Subimos a 8000 de Power Score? Vale, sí, ahí tengo uno yo Ok Ahí ya tengo un auto prediseñado Demasiadas escopetas y hovers Es difícil para nosotros Bueno, más para mí Lo que yo estaba comentando antes Es que la verdad que me encanta Al ver aquí que estamos Cuatro personas Que somos cada uno Nuestro padre, nuestra madre Cada uno somos de clanes distintos Aunque Irma sea del FG Igual que yo Pero él está en el FG2 Yo estoy en el FG3 Todos con nuestras propias ideas Pero tenemos algo en común Todos nos encanta Crosso Somos de habla hispana Y lo que tenemos que hacer es eso Es seguir promocionando el juego Para que la gente realmente Siga enchufándose efectivamente Encuentre interés Vamos a este juego Porque es un gran juego Intentar ayudar a la gente Para que Que se pueda seguir divirtiendo Cada vez más Es lo que Lo que pienso y no que opina Muy cierto Ocho mil y algo habéis hecho ¿No? A ver que tengo yo por aquí De ocho mil Ya llegando Si estamos en ocho mil quinientos O llegando a ocho mil Lo que importa es que estén en ocho Ocho mil seiscientos Ocho quinientos Vale, no Ocho setecientos No tengo otra cosa Yo he visto a Juan Siete mil ochocientos Voy a usar mi nuevo vehículo Que acabo de diseñar Se llama Jungrat Así le llame La rata de basurera Porque usa puros pyros Y ahorita están muy fuertes No estoy usando la nueva cabina No me gustó Pero me gusta usarla con la crawl Para tener un control del power score Así que cuando estén listos Tengo ataque a larga distancia Y media distancia Muy fuerte Un saludo para Máximo Pérez Un saludo a todos A ver que más Y un saludo para todos De parte de Manu Lo que va en Naruto pongan What? Es raro porque cuando tuve La temporada de jugar Con sidekicks Me parecía muy fácil Y con estar cerca de mi equipo Ganaba el daño Esqueroso De hecho Jugaba con el señor Sí, pero Antes la gente Ignoraba la fuerza De los drones Y torretas Siempre lo he dicho A veces los ignoran Y no se dan cuenta Del daño Que pueden Proporcionar Esas torretas O drones O sea Lo que sea Que utilicen Genera mucho daño Si los ignoras Pero actualmente La gente ya tiene Esa mentalidad De ver drones Y romperlos Por lo que es más difícil Utilizar este tipo de builds Porque se acostumbran Dicen No, esas cosas Pegan mucho Yo lo he dicho En mis videos Nunca ignoren Las torretas O drones Porque a la larga Hacen mucho daño Y revientan A cualquiera Que lleva la maize Si, verdad Chicos, creo que me dio like Me dice que tengo el ping de 40 Tengo un LAS de 41% Y ping de 190, ¿es esto extraño? Como que se está reparando Cuidado, eh ¡Ojo, ojo, mucho, mucho! ¡Nos dieron lanceros! ¡Nos dieron lanceros! ¡Ooooh! Podríamos que habernos quedado ahí ¡Venganza, venganza! ¡Vamos, vamos! No puedo ayudar a los chicos No puedo ayudarlos a la de mí Si es que yo lo he montado en el que yo para cubrir un chen Y me va a reventar a mí también ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué huevada ciencia! Un lancero ¡Qué diablos! A ver, toda la gente está viendo el ping, ¿verdad? Está en pérdida de 45% Me avisan cuando termine el combate que creo que me voy a tener que salir manualmente ¡What?! ¡Nos dieron! Yo sé ¡Esto fue rápido! ¡Soy la luz! ¡Soy la luz! Creo que Bamanus atoró aquí arriba de mí Y ya vi como morí ¡Ja, ja, 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 ja! Me subí encima tú ya para poder... Sí, ya sé Repito la historia de lo que acabas de contar Un lancero llegó en un 92% Un lancero llegó en un 92% Pero que va, tío, no me he colocado bien y ha venido lancer y no ha comido los dos pumpos a gritar A ver, Chacal pregunta Para Fatman, ¿qué cabina de las legendarias recomiendas de las legendarias? ¿Por qué le quieres poner a las legendarias? Pero recomendaría más usar una básica de las épicas como la Harpy o la... ¿Cómo se llama la otra cabina? Carajo, Harpy y Torero Le dan buena precisión a la Fatman Si quieres precisión, Torero es una buena opción Si quieres más daño y más munición, está Harpy Y es una buena cabina Para todo tipo de armas explosivas A ver, chicos, ¿me escucha bien? Sí, sí, se te oye bien O sea, Zomaz me sacó la partida Ok, yo estoy fuera de la partida, los espero fuera Me avisan cuando los invite o me invitan Una de dos Chisma tiene... ... liderazgo, creo Ay, pobre de mi John Rat Si, salimos si quieres No, no, por allá No, que ven del combate, tranquilos Estamos muertos los tres, creo, ¿no? Sirve de que leo los mensajes Estamos los tres muertos, si yo no equivoco, ¿no? Una pregunta ¿Es mejor tener el internet alto y estable o bajo? Pero varía mucho Obviamente el internet alto y estable es lo que más varía en una partida en cualquier juego Chacal, ¿puedes mandar un saludo a Kika? Un saludo para Kika De Máximo Pérez Guielta Chacal pregunta Ah, sí, la leímos la de Fatman Estoy jugando Fortnite Me llamó desde el más allá Tan como lo escribí Qué diablos No entendí nada de eso Freezer 300 Yo siempre pierdo Es normal perder Pero con el tiempo irás ganando Encontrarás una build que te ayude a ganar A veces hay rachas de derrotas como rachas de victorias Ocupa el diablo el auto del directo anterior Tendré que revivir al diablo Pero tendré que rearmarlo ¿Quién más nos falta? Esmael Delguillo Falta Manu Pues yo os voy a contar una anécdota, ¿vale? Claro Sobre la derrota, ¿vale? Claro Cuando yo empecé a jugar este juego Nosotros veníamos de otro juego No voy a decir el nombre Y me metió en este juego un compañero de allí del FG Y empezamos a jugarlo Aitor y yo No teníamos ni idea del juego, la verdad Y lo que pasa todo el mundo cuando entra nuevo, ¿no? Veo un coche que va con unas armas Y dices, esas armas las quiero yo Porque funcionan muy bien Luego te las compras tú, te las montas Pensando que tú sabes montarlas Sin módulos y sin la cabina mía Y dices, me cago en sos que esto no vale para nada Y lo vuelves a vender Y te compras otra Y así te tiras una buena temporada Bueno, pues recuerdo que cuando llevábamos jugando 3 meses No llegaba 3 meses, 2 meses y tus y poco Estuvimos un día jugando 30 partidas seguidas Las 30 las perdimos, ¿vale? Las 30 30 partidas seguidas 30 partidas seguidas ¿Vale? Pues Al día siguiente Volvimos a jugar Y volvimos a A perder Creo que eran 8 o 9 seguidas Y yo decía Como hagamos 30 más perdidas Como ayer Cierro el juego Pues Perdimos 8 Perdimos 8 Y Cuando perdimos esas 8 partidas Esas 8 partidas Ganamos una Y eso fue lo que nos dio la motivación De decir Venga, vamos a tirar para adelante Que solo soy una mala racha Así que mala racha las tiene cualquiera, ¿eh? De verdad Y... Bueno, en mi caso es normal que tenga mala racha Porque yo juego muy mal Pero que os lo digo de corazón Que nadie se desanime por este juego Si Si no se gana hoy Se gana mañana Y lo más importante es pasártelo bien Divertirte Porque Hay unas muy, 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 muy divertidas en este juego Con las que te las puede pasar muy, muy bien Muy, muy bien Por ejemplo, yo me monté un... Sí Como la que he cogido yo ahora Un Lancelot Y recuerdo que me lo puse No en abanico como todo el mundo solo hacía Sino me lo puse en escalada Porque En este juego hay una cosa Que es el fuego a ti mismo Tú te haces daño a ti mismo Pero no hay fuego amigo Tú no le haces daño a tus aliados Entonces Cuando explota una Una lanza Si tú la tienes A... A... A un pin De distancia Explota la lanza que está al lado Entonces yo lo que hice Fue ponérmela A dos pins De distancia Tanto lateral Como... Eh... Hacia atrás Y... Sí O sea como escalera Y recuerdo que con ese vehículo El máximo de vehículos Que me ha llegado a matar Han sido cinco coches Con el Lancelot Porque Se aprovechaban Al máximo Las lanzas Y era súper divertido Eh... Le tenías que tener puesto El... El Oculus Porque evidentemente Era la moda en la que casi Había muchísima gente con Lancelot Y... Y... Y que el que iba con un Lancelot Va con el... Va con el camaleón Y era la única forma De encontrarlos Cuando se te cruzaban ¿Sabes? Eh... Yo me lo paso muy bien Con ese tipo ¿En serio? El Oculus ¿Puede ver camaleón? Claro, cuando te pones el camaleón Tú pones el Oculus Y... Ah... Que se te acerca a la distancia Es que claro Ya hay otro... El otro radar ¿Cómo se llama este? Eh... Exacto, el Verified 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 Un saludo para Jair Castillo Y para su hermano Que me pidió un saludo Para su hermano Y para él Chacalte, tengo un reto Di, Cruz Out Es la hostia Pero ya lo he dicho mil veces No entiendo ¿Cuál es tu reto? Vaya... Ten cuidado Uh... Hay demasiados lanzadores Este mapa no me beneficia en nada No, hay muchos ahí Demasiado cover Demasiado cover Están casi todos a la izquierda La mayoría No, 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 no No Aquí me quedo Y ahí Me salvé Y además hay mucha ametalladora No puede ser invisible Sí... Aquí tienen demasiado control Este mapa beneficia a muchos enemigos Cuidado Ima, eh Ahí abajo Un par cejadrones Está dando bien, eh Está pegando a la araña Buah, mi drone le está dando perdido Lo tengo acorralado Lo tengo acorralado Se está comiendo mucho dueño de mi parte Está acorralada la araña No se va a mover de ese rinconcito Ahí está Uh... Sigue comiéndote mi daño arañita Ten cuidado Manu Esa araña es la que le estoy correlando Este tipo no me deja... Pegar ¿Qué diablos está haciendo? Ahí está Uh... Lo he roto por detrás 545 de daño Buena Manu, ya puedes acabarlo Qué asco El burro ¡Al burro! ¡Al burro! ¡Ay mierda! ¿De quién son los barriles? Hay barriles, eh Tengan cuidado Uy, buenísima ¡Vamos misiles! ¡Vamos misiles! Buah, guay ensoteado Buena, buena Carajo, este me va a matar a mí Si no logro levantarlo ahorita A ver si te puedo ayudar Estoy aquí ¡Órale! ¡Uuuh! Primero comence a tirar Pado tuyo Ahí falta el poche cake Este tipo me va a agarrar a mí Te ayudo, te ayudo, te ayudo a ver los drones Ya le están dando Buenísima Mientras que me da a mí Todo bien, porque tengo más armadura con los drones O sea que Muy buena, muy buena Muy buena Ahí está, muy buena Muy buen daño de soporte Por eso le llamo la young rat Porque esta rata O sea más está ahí pegándolo loco Los drones, eh, los sidekick, eh Hacen un montón de daño Si, o sea, si los ignoras Te vas a tragar un montón de daño directo a la cabina Y es que golpean directo a la cabina No golpean con otra cosa Solo a la cabina Sí, sí, sí A ver Un chacal tengo un escopetero Pero siempre se me escapa porque derrapa mucho ¿Alguna solución? Tengo un escopetero pero siempre se me escapan Intenta agarrarlos del lado derecho o izquierdo Flanquealos Normalmente cuando una rampa te agarra de un flanco Es muy difícil que se te escapen Ya que son más anchos los autos y se atoran mejor en tu rampa Nunca los agarras de atrás o delante A veces pueden escaparse de esa manera Un saludo chacal De parte de Lian Gracias Lian Bienvenido Hola chacalan Larcon Bienvenido Chacal estoy nivel 19 ¿Puedo construir el leviatán? No recomiendo un leviatán a tu nivel bajo El leviatario no es cuando ya tienes un montón de armas de sobra Porque piezas que usas en tu leviatán Ya sea armas, módulos, lo que sea No los vas a poder utilizar para craftear nuevas cosas Se van a quedar ahí hasta que se los quites al leviatán Y si quieres vender algo de eso tampoco se va a poder ¿Qué carajos? ¿Por qué este mapa de nuevo? Lo odio Y hay varios enemigos que son los mismos de antes también Creo que son los mismos Sí, hay varios de ellos que sí No, yo le dejaba ahí un... ...drones Uh, uh, buenísima Nooo Lo alcanzé a esquivar El de los cobras con plasma Me está atacando a mí Creo que me recuerda, recuerda mi daño Jejeje Como lo mandé volando Se pone muy feo Se pone muy feo A ver Carajo Ya voy a ayudarte Pero carajo que me está dando un buen foco ese tipo Buenísima Buenísima ¿Este de los cobras me está siguiendo a mí desde hace rato? Toma Buena, vayan por él Ya está muertísimo Ya solo falta Daniel ¿Cómo dio este mapa en serio? Rápida Sí, es que ya sabemos darles a ellos Ya tenemos sus puntos débiles Y como son jugadores no pueden resistir a la edad de daño Estoy teniendo pérdidas en el ping En momentos Ahorita está en un por ciento pero Recuerden que hace rato se me subió a 40 Bueno pues ¿Queréis que echemos una partidita con... Vehículos de clan? Que utilizamos para clan Vehículos de más de 10.000 O no se os apetece Porque yo ya Tengo que... Tengo que usar las manos A ver... Si quieren vamos a subir uno de 10.000 Voy a buscar uno a la exposición Y voy a ver que armas tengo Porque no tengo ahorita Armas en esta cuenta Pues yo voy a poner... Ya es que los perritos están bastante inquietos Demasiado tiempo... Ya quieren salir a pasear Que más de tiempo han aguantado Yo voy a poner uno que tengo De... De... De clan de war A ver... Pasa que se sube decisivamente Vale... Se ponen 16.000 Así que voy avisando, eh Ya echamos esta partida Y el Manu se tiene que retirar Yo ve... Ha sido un placer estar con todos vosotros, eh Con los que estáis viendo desde el canal de Chacal Un saludo a todos Están echando aquí las partidas Tanto con... Chacal Con Targuillo Y con Isma A ver... Vamos a darle los mensajes Dice... Solución que no derrape tu auto Ah... Cambia las llantas Hay llantas que sí derrapan mucho Y hay llantas que tienen mejor agarre en el terreno Pero... No me acuerdo cuáles llantas tenían mejor agarre Creo que eran las de carrera Las que no derrapan tanto Y... Había otras Las de tachuela Creo que también tienen agarre al suelo Pero también si vas a utilizar Orugas pequeñas De las rápidas Esas no derrapan para nada Pero si das una mala curva Te puedes voltear Si tu auto no está muy ancho O el peso está centrado En el centro del auto A ver... En consola se me hace difícil manejar los Grovers Hovers, querías decir Supongo que es más difícil con control Pero... Yo no sabría decirte No soy experto No utiliza control en años Yo lo probé Perdona que te interrumpa una vez Con mando Aquí en el... Sound, ¿no? Ajá Coche... Y... Y volador con hovers Y el coche... Ya me costaba con el analógico, ¿sabes? Y apuntar y tal Pero es que el volador El con hovers fue... Fue imposible O sea... Fue imposible, tío Entonces es más difícil Muy difícil, muy difícil Ok, vamos a ver... Arpones... Esa es tu cuenta real chacal Sí La otra es la promo Pero esta es la real ¿Para dónde? Eh... Sí tengo dinero que ocuparme de lo que sea Pero... La verdad no soy de los que compra todo por tenerlo todo Solo juego por diversión y compro lo que necesito Y el dinero que se sigue acumulando Y el dinero que se sigue acumulando Hace 2,8 Es que... Es que... Este es una... Exactamente Scorpions... Ok, aquí estamos en powerscore de 10.000 para arriba Ahí veo unos de 15.000, 18.000 Siento que me va a doler Arriba nos están mandando lluvia de... Barril Hay que tener cuidado Tengo daño, el problema es que soy escopetero No puedo atacar yo como ustedes Cuidado con el Hashi Vale, el Tete va con Pupa Uy, lo mataron Vale, yo me limpio un volador Estoy viendo como entrar pero lo veo muy difícil La mayoría de los enemigos son de alcance Si yo me acerco me van a reventar Antes de que llegue Cuidado con la mano Cuidado con la mano Cuidado con la mano Para que puedas cargártelo Para que puedas cargártelo Ya, pero que me van a... Me van a... El Tete es lo que estaba haciendo Para que no avanzara, tío Vale, vale, vale Thank you, thank you, bye Lo estaba pagando para que te lo pudieras terminar de comer, ¿sabes? Es que sale... Ya, ya... Si, pero es que se... Cuidado, ¿eh? No sabes que tiran barriles ahora Carajo, como pegan esos barriles Vamos a ver... Esto es saber cual de los dos muere antes, ¿no? ¡Ja, ja! Pues has muerto, hijo mío Ten cuidado Vale, a ese otro volador que está en el suelo Voy a poner el Johnny Bueno, no, el otro, el otro Hay muchos barriles en el suelo, tengan cuidado Y minas... No... Malditas trampitas Me tienen atrapado Me tienen atrapado Perdón, 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 perdón Ay, por mi mano Es muy complicado Porque todo el team de ellos Tiene las Porcupine Con la... Capcam Que he dicho que la Capcam Es de los módulos más caros del juego Por una razón Son muy útiles Atrapan y ya no puedes hacer mucho Bueno, bueno Bueno Buenísima Lo tratamos Pero es que las Capcam Cuando se atrapan ya va listo Especialmente Porque te empiezo a llevar los barriles Ok, Manu Lo digo de corazón Muchísimas gracias Ok, Manu Chacal Por habernos invitado aquí a los tres A Taleguillo A Isma y a mí Ha sido un placer Saludos a todos los que estáis aquí en el canal de... De... Chacal Un placer haber estado con Isma Y con Taleguillo Con Chacal Y... Espero que esto lo podamos repetir más adelante ¿Vale? Y lo que siempre os digo Claro Si no nos vemos en el Discord de... LFG Pues... Con mucho gusto Nos veremos... En el campo de batalla ¿Vale? Un fuerte abrazo a todos Hasta la próxima, compañeros Hasta la próxima Un saludo Chao Un abrazo Yo jugaré 15 minutitos más y...